Para la jornada electoral del 7 de junio, el Instituto Nacional Electoral tiene previsto colocar 148.941 casillas electorales en lugares públicos, escuelas o domicilios particulares de las 32 entidades de la República Mexicana. El consejero Marco Antonio Baños detalló que 92.000 casillas se instalarán en 16 entidades en donde se elegirán a diputados federales, 26.108 casillas se ubicarán en un domicilio particular, 23.856 en un lugar público, 6.855 en oficinas públicas y 92.122 en escuelas. Antonio Baños explicó que por lo menos 67.630 casillas son básicas, 73.582 contiguas, 901 extraordinarias y 6.828 especiales. Ante el boicot electoral anunciado por integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el INE determinó que en este año las escuelas de Oaxaca no serán sede para emitir el voto. Con información de Elizabeth López para MBM Televisión.